Vamos a jugar hoy a cruzar el río, ¿vale? No sé si sabe jugar. Ya hemos jugado tres veces en estos días, últimamente. Hay vídeos de eso, venga. Bueno, cuando lleguemos a los vídeos. Es muy fácil, consiste en cruzar lo que es el río, que es el río. Vamos a poner de límite la línea azul que tenéis ahí, ¿sabéis? Con los bancos, que es con el material que yo proporciono. Vamos a poner bancos y colchonetas, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Que mejoreis el equilibrio, que os coordineis el equipo, la puntería, porque los dos equipos van a estar divididos en dos, ¿vale? Y sobre todo que nos hagamos trampas, ¿vale? ¡Bien! Los dos equipos van a estar divididos en dos, ¿vale? Uno va a estar en aquella orilla del río y el otro los va a estar en esta. Mientras tanto, ¿qué hacen los que están esperando? Tienen pelotas en la mano y pueden lanzar y dificultar el avance al otro grupo, ¿vale? Venga, vamos a ir viniendo en el equipo. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez. Ah, vale, yo no iba a hacer nada. No, 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 no. Hay nueve, ¿vale? Hay uno menos. ¿Por qué no se paran siempre? ¿Por qué no se paran siempre? ¿Por qué no se paran siempre? Yo quiero contra qué. ¿Por qué no se van a hacer nada? No, no, no. ¡Adiós, Debido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viviточalo aquí! ¡Viviá, 괜찮아! Vale, vá graduation! ¡Viva,onia! ¡Adiós, passa. ¡Viva! ¡Viva, Oprah, absorbs! ¡Viva, snap! ¡Viva, foreigner! A ver, a ver que no existe. A ver, a ver. 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 ¿Pero ahora lo mismo para allá? ¿Vosotros habéis venido para acá? 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Vale! 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 Os la estáis jugando, ¿eh? ¡Vale! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.